Honor ha hecho una combinación muy concreta de características que buscamos en un equipo, es bonito, rápido, con buenas cámaras y por supuesto un precio muy accesible, hablamos del Honor 9A, es uno de los dispositivos más pequeños de la familia, sin embargo llega para competir dentro de la gama media y me gustaría iniciar este vídeo hablando del precio, ya que por supuesto estamos ante una propuesta muy accesible y muy completa, su costo es de nada más y nada menos que de 4.299 pesos mexicanos, un precio bastante justo por todo lo que te estaré platicando, lo primero que vamos a ver es el diseño, en este caso tenemos un teléfono bastante bonito construido en plástico, con una sensación bastante buena en la mano, junto con unos colores que realmente llaman mucho la atención, en este caso tiene un patrón de diseño bastante interesante y curioso en la parte de atrás que resalta al momento de darle la luz, la verdad es que Honor ha hecho un excelente trabajo con darle un diseño totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, en este caso cuenta con unas dimensiones de 159,7 x 74,6 x 9,4 milímetros y un peso de 185 gramos, realmente tenemos un teléfono entre comillas compacto, fácil de llevar en el bolsillo, por lo cual no tienes que preocuparte en nada. Ahora por la pantalla cuenta con un panel IPS de 6,3 pulgadas con una resolución HD plus, en un formato donde realmente los marcos están muy pronunciados y un notch de gota muy discreto, para ser muy honesto contamos con una densidad o calidad realmente baja, sin embargo hay que entender a qué segmento va dirigido este equipo y por supuesto le va a ayudar muchísimo a la batería, en este caso cuenta con ángulos de visión y representación de colores muy correctos. Y dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos la huella dactilar, la cual realmente es muy rápida y precisa, en este caso no tienes que preocuparte nada en seguridad, además de que viene acompañado con reconocimiento facial. Ahora pasemos con la parte interna, contamos con el procesador MediaTek Helio P35 con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna ampliables con micro SD hasta 512. Realmente la experiencia que me ofreció el equipo en cuestión de rendimiento fue bastante buena, podrás correr cualquier aplicación y cualquier juego obviamente con sus limitaciones, lo puse a prueba en diferentes condiciones y la verdad me sorprendió mucho, debes saber o tener en cuenta que el equipo va a poder correr sin ningún problema juegos pesados, sin embargo con un rendimiento o una fluidez reducida. En líneas generales tendrás una experiencia correcta. Ahora, por el software contamos con Android 10 junto con la capa de personalización de Honor Magic UI 3.0.1, que por supuesto no viene acompañado con los servicios de Google, por lo que realmente tendrás que buscar alguna otra alternativa para descargar todas tus aplicaciones como AppSeeker, PhoneClone, entre otras. Ahora, frente a la autonomía, contamos con una enorme batería de 5000 mAh con carga por micro USB, lamentablemente no tenemos carga por tipo C y la carga rápida entre comillas es de 10 watts. Mi experiencia fue buena, podrás llevar al equipo hasta por dos días, ya que por el tipo de pantalla y sus diferentes componentes tendrás una buena batería, así que si eres un usuario exigente que realmente necesita de varias horas utilizando el equipo, esta es una buena opción. Ahora pasemos con otro apartado muy importante, las cámaras. Encontramos una configuración de tres lentes, el lente principal es de 13 megapíxeles con una apertura de 1.8, el segundo lente es de 5 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el gran angular de 120 grados y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo bokeh. Estos lentes en conjunto nos dan resultados bastante buenos, realmente es una cámara que cumple con lo que promete. Evidentemente no te esperes una calidad sorprendente, sin embargo las configuraciones como balance de blancos, saturación, contraste estarán bien equilibradas para darte resultados aceptables. Ahora por la cámara frontal contamos con un sensor de 8 megapíxeles con una apertura de 2.0. Como suele ser habitual en este tipo de cámaras, nos ofrecen resultados muy buenos, estables y dignos por el tipo de segmento que nos encontramos, realmente y en líneas generales para redes sociales estará muy bien. En conclusión es un teléfono muy competitivo en la gama media, sinceramente creo que Honor esté en un terreno que conoce perfectamente, ya que combino como ya lo comenté al inicio de este vídeo todos los factores y características que buscamos en un equipo en este segmento, sinceramente me gustó mucho y creo que es un teléfono que debes tomar en cuenta sí o sí. Así que pues nada amigos, espero que les haya gustado esta review, no olvides dejarme todas tus dudas, comentarios, si te gustó lo comprarías aquí abajo, por supuesto seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos y por supuesto activar la campanita. Y pues nada amigos, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego. Chau!